Para darse a fuego, para darse a fuego A lo largo de su historia, la salsa le ha regalado al mundo un sinnúmero de cantantes Sin embargo, pocos han dejado una huella profunda en sus seguidores Frankie Ruiz es uno de ellos Su timbre de voz y el sentimiento especial de su interpretación lo inmortalizaron Más de 20 años después de su partida, su legado sigue vigente y sonando como si fuera ayer Tome asiento y acomode su pantalla que está por ver una nueva biografía de Salserísimo Perú El 10 de agosto de 1998, el mundo despertó con la triste noticia de la muerte de Frankie Ruiz Frankie Ruiz ya no estaba entre nosotros Frankie Ruiz murió, murió anoche El cantante había fallecido la noche anterior luego de una ardua batalla contra la cirrosis hepática Mañana el cuerpo del popular Salsero estará expuesto mañana miércoles y el próximo jueves Desde las 2 hasta las 10 de la noche en la funeraria Ortiz ubicada en el 2121 de Westchester Avenue Aquí en la sección de Castle Hill en el Bronx Frankie tenía un estilo muy único, muy especial Frankie fue una persona de un gran talento, una voz muy exquisita, muy melódico una voz bien dulce al oído y era un hombre de pueblo Z93 rindiendo homenaje póstumo al gran cantante puertorriqueño Frankie Ruiz Las emisoras de distintas partes de América recordaron su música y en Patterson, Nueva Jersey, las banderas se pusieron a media hasta en su honor Esta ciudad estadounidense había visto nacer a Frankie el 10 de marzo de 1958 bajo el nombre de José Antonio Ruiz Negrón Sus abuelos maternos le dieron su apellido dado que Hilda, la madre del cantante tenía apenas 15 años de edad La familia y los amigos lo llamaron Frankie por su padre biológico Francisco Frank Torresola una figura lejana en la niñez del tártaro Como mi mamá era jovencita, quien realmente crió a mi hermano fueron los abuelos, los papás de mami, abuelito y abuelita y lo querían mucho y no querían dárselo a mami tú sabes cómo son los abuelos, los nietos son los más que se quieren y cuando tú veías a mi mamá y a Frankie juntos como los dos eran así, catires, pues les creían que eran hermanos una cosa increíble Los primeros años de su infancia, Frankie los pasó en River Street, Patterson Su madre Hilda, quien se desempeñaba como modelo y bailarina le inculcó el amor por la música Lo hacía cantar en las reuniones familiares y actividades en su barrio aunque a Frankie le gustaba interpretar boleros también sentía cierta atracción por la percusión Una vez cuando él tenía apenas ocho años en Patterson hubo un festival donde estaba Tito Puente y él se crepa a tocar los timbales a los ocho años, apenas de ocho añitos y Tito Puente se quedó tan asombrado con Frankie que ahí mismo en la tarima le regala los timbales y eso fue algo que se comentó por muchos años ya lo conocían ya Johnny Pacheco lo conocían de este chamaquito porque era un talento muy natural y sabían que tenía un ángel Doña Hilda auguraba que su primogénito sería cantante por ello lo sometió a una operación a las amígdalas para que en la adolescencia no sufra el cambio natural de su voz Lo mismo haría con sus otros dos hijos Juan Félix Junito Ruiz y Víctor Viti Ruiz El papá de Frankie y Junito también eran cantantes y mi papá también era cantante por eso era que mi mamá sabía que íbamos a salir cantantes Mi abuelo materno hacía cuatro puertorriqueños era artesano y cantaba décima pero que la alegría, ese sabor lo heredamos de mami Años más tarde Frankie y su familia se mudaron a Union City en Nueva Jersey En Union City Frankie haría nuevos amigos y obtendría a los 13 años de edad un puesto como bongocero en la orquesta nueva de Charlie López Sería el mismo Charlie López quien descubriría la faceta de Frankie como cantante Se supiera que el cantante no llegó al ensayo y Frankie estaba tocando los bongoses entonces, bueno, vamos a ensayar algo ahí para ver, para oír lo que estaba pasando con los músicos y todo y bueno, Frankie pegó a cantar y cuando cantó la canción entonces yo dije, bueno tú vas a ser el cantante de esta banda y vamos a buscar otros bongoceros y eso pero tú vas a ser el cantante y así fue Yo estuve en el primer ensayo Charlie le dice que cantara algo cantó Muñeca y Charlie le dijo quédate en el micrófono que lo puedes cantar tenía una voz mucha gente nos impresionamos con la voz de Frankie una voz muy diferente un estilo totalmente agresivo con acento de neoyorquino y eso impresionó mucho y realmente lo demás ha sido historia Charlie y Frankie comenzaron a buscar la manera de que fueran escuchados se obsesionaron tanto con el proyecto y comenzaron a tocar regularmente y Charlie López y Frankie Ruiz como digo, inician una búsqueda de oportunidades con empresarios que les permitan hacer una producción discográfica En la orquesta nueva Frankie Ruiz grabaría dos canciones Borinquen y Salsa Buena según Charlie López ambas fueron composiciones del tártaro A inicios de 1975 la familia de Frankie se mudó a Mayagüez, Puerto Rico sin embargo el joven cantante se quedó en Patterson hasta fines de ese año pues había surgido una posibilidad de oro para la orquesta firmar ni más ni menos que por Fania Records Frankie se queda en New Jersey porque estaba con la orquesta nueva y habían grabado dos temas que supuestamente iban a firmar con Fania lo que no sucedió En ese tiempo Johnny Pacheco oyó a Salsa Buena y quería firmarlo a los otros pero no salió bien entonces Frankie en ese tiempo Frankie se fue para Puerto Rico no hicimos nada con la grabación con Vania Records nosotros íbamos a grabar con Vania Records En Puerto Rico Frankie ganaría más experiencia al alternar en las orquestas la moderna vibración y la dictadora más o menos a inicio de 76 correcto entra a la orquesta la moderna vibración y un detalle cómico que entra Junito entra mi tío Edwin porque para ese entonces había un cantante para los boleros un cantante para que cantara los merengues y otro para que cantara la salsa yo sé que no tuvo mucho no tuvo mucho tiempo si puede ser un año fue lo máximo que tuvo porque después de ahí se fue con la orquesta la dictadora Sin embargo el gran momento de Frankie llegó en 1978 cuando asistió con su madre a una presentación de la orquesta La Solución durante la quermés de un colegio pues él fue haber hecho de la orquesta la solución con la mamá lo llevó y entonces yo estaba parado frente de la tarima estábamos trabajando nosotros y ella comenzó a pedirme de que yo le diera oportunidad al hijo de ella para que él cantaba y que estaba bien y pues pues yo no le hice mucho caso al principio pero la señora siguió insistiendo insistiendo en uno de los descansos de la orquesta pues ya fue a la mesa con el nene y después yo le dije mira vamos a hacer una cosa y yo te voy a llamar ahorita cuando estemos tocando una canción en cualquiera de ellas porque tú no te la sabes pero entonces en los pregones tú entras y canta algunas cositas que te inventes a ver cómo es la voz tuya entonces pues así lo hizo y lo que me gustó de Frankie fue el timbre de voz del y que tenía él jugaba con la clave cuando hacía los zoneos eso me gustó muchísimo y entonces luego de eso varios días después él me dejó el número de teléfono la señora este y yo lo llamé por teléfono le invité para un ensayo y en el ensayo pues le di unas cuantas canciones para que él se aprendiera luego en el segundo ensayo pues fue y las cantó y se quedó conmigo cantando todo el tiempo en 1979 salió el primer larga duración de Frankie con La Solución un año después la segunda producción le daría mayor protagonismo como cantante el tema La Rueda fue el gran éxito del disco y terminó de catapultar a la agrupación En pleno auge de la rueda al retornar a casa de una presentación Frankie se enteró de una noticia devastadora su mamá Hilda había muerto en un accidente automovilístico Era el sábado 8 de noviembre de 1980 Doña Hilda había estado con su familia realizando los preparativos de una reunión que celebraría horas más tarde De retorno a su casa en Punta Arenas dos vehículos que hacían competencia se cruzaron en su camino Viti de 14 años de edad iba de copiloto Cuando los dos carros haciendo carrera nos impactan el carro se nos fue enfrente porque lo que había al lado de la orilla de la playa eran piedras y el carro no se pudo mover En un último acto de amor Doña Hilda protegió con su cuervo a Viti para salvarle la vida Por eso yo soy un creyente en Papito Dios porque yo apenas siendo un chamaquito de 14 años no me pasó nada La partida de Doña Hilda Ruiz dejó un gran vacío en la vida de Frankie Frankie ¿Tú crees que el haber estado en el ambiente de la música desde tan joven tuvo que ver con este vicio? No, no Es un trabajo o sea no lo que pasa es que a mí me pasaron un par de cosas y de verdad pues yo en un tiempo quería hasta quitarme la vida ¿Cuándo fue eso Frankie? No, muchas veces hacía cosas tú sabes que sinceramente era para quitarme la vida pero ¿qué pasa? me parece que yo subía para allá arriba y me decían mira no es tiempo todavía arranca para allá abajo pero de verdad que... ¿Pero lo intentaste en alguna ocasión? No, no, bueno sí porque ya no me estaba importando nada y... No te importaba la vida no te importaba nada Exacto nada pero de momento yo bueno dije pero ven acá que es lo que yo estoy haciendo mi familia mi querida madre que Dios la tenga la gloria mi abuela que está en Mayagüez que la quiero mucho que fue la que me crió junto con mi madre porque mi madre cuando me tuvo era muy joven tú sabes y vaya nunca mi madre se separó de mí porque siempre estaba ahí presente tú me entiendes y yo salía con mi madre y... era bien joven y linda bueno que muchas veces y bueno ella iba a las fiestas mías y... y... todo el mundo creía que era novia porque... Era muy joven De hecho muy joven y linda de verdad ven y así murió ella tú me entiendes y cuando eso yo perdí eso fue bien duro para mí tú sabes ¿Tú crees que eso fue un agente vital de que te metieras en el vicio de las drogas? Bueno, sí eso fue lo más que me llegó ahí tú me entiendes de verdad que sí eso por poco me saca de carrera Meses después en 1981 Frankie saldría de la solución y pasaría y pasaría la orquesta de Tommy Olivencia A Tommy le dijeron que el muchacho Frankie se quería ir de la solución porque estaba teniendo problemas con el dueño de la orquesta entonces pues nada le habló y le habló al dueño de la orquesta el dueño el dueño le dijo ay me va a hacer un favor porque yo no puedo con él porque él está muy fuerte se me llega tarde que si esto estaba un poco irresponsable y Tommy le dio ah no te apures porque yo con ese tipo de persona yo puedo bregar con eso no hay problema y ahí es que Frankie entra de la solución a Tommy En la orquesta de Tommy Frankie terminó de consolidar su carrera como cantante la agrupación puertorriqueña empezó a cosechar rápidamente nuevos éxitos Aproximadamente en 1982 Frankie conoció a quien sería su esposa Judith Ruiz Bueno yo era manager de un club de Hansel el cantante de Hansel y Raúl en Miami en los años ochentas Bueno una anécdota muy cómica te digo él yo le presenté a él una amiga mía que se parecía mucho a mí como mi hermana ella siempre estaba conmigo y siempre iba a trabajar conmigo y él me dice ay yo quiero salir con tu hermana y yo tengo alguien que te quiero presentar de la orquesta y para que salgamos juntos y que nos lleves al hotel y yo le dije a él yo no llevo a nadie a ningún hotel y yo no voy a salir con nadie porque yo les tengo transportaciones a ustedes del hotel al club y del club al hotel así es que yo no tengo el porqué llevarlos a ustedes ni estar con ustedes aquí lo que ustedes necesiten con mucho gusto yo como manager estoy aquí para servirles pero bueno él empezó a cantar y es una cosa que yo lo miraba y lo más que me encantó de él fueron sus ojos como él proyectaba esa energía y me miraba y me miraba y yo decía Dios mío pero qué es esto que lo que yo estoy sintiendo una cosa que no había sentido nunca y el sábado yo voy caminando hacia el baño del club y él está parado en la puerta y él me dice bueno Judy entonces hoy es el día que vamos a salir los cuatro y yo le digo a él no mi amor de verdad que no porque con quien yo quiero estar y al que yo quiero conocer es a ti me fui y me metí en el baño y cuando salgo del baño él viene y me dice espérate espérate qué fue lo que tú me acabaste de decir y yo le digo que alguien con quien yo quiero conocer es a ti y con quien yo quiero estar es contigo y desde ese día estuvimos juntos por 19 años grita lo fuerte mujeres no me importe mira no me importa nada que sigan criticando porque yo encima para 1983 viajera que se mueran de envidia no que no y como lo hacen catapultaron la fama de Frankie y la orquesta de Tommy Olivencia entre 1983 y 1984 al ver que los problemas de adicción de Frankie persistían Tommy Olivencia decidió ayudarlo y lo internó en una sede de los hogares de rehabilitación CREA en Puerto Rico para cubrir la ausencia de Frankie en las presentaciones en vivo Olivencia llamó a su hermano Viti Ruiz pese a que no contaba con Frankie el director de orquesta decidió grabar una siguiente producción que titularía Celebrando otro aniversario para este trabajo Olivencia tenía pensado grabar solo con Héctor Tricoche entre uno de los temas había una versión en salsa de Lo dudo el clásico de José José luego de que Tricoche le pusiera la voz a todos los temas sucedió algo inaudito Pues lo dudo bueno yo la grabé pero cuando salió cuando salió Frankie se la dieron a él otra vez porque él volvió con Tommy ¿me entiendes? y al volver con Tommy pues me borraron a mí todo yo grabé todo en el EP completo bueno lo grabé completo ¿me entiendes? entonces me lo borraron todo y me dejaron me dejaron este Miriam y dejaron a Frankie que grabara los temas Lo dudo alguna vez lo has sentado en balada en la forma original oye mira que cosa no ahora te digo una cosa que me gusta me gusta mucho como esta originalmente pero que gracias al señor pues yo lo grabé acá en salsa y y está pegando rompió rompió tú sabes una cosa Frankie era a la segura ¿me entiendes? y yo bueno yo yo considero que era la segura yo yo si fuese director también pues lo hacía con Frankie tú sabes ¿me entiendes? hay que dejarte de mierda porque ellos no van a inventar conmigo Frankie era Frankie era mi hermano Frankie Frankie era una clase de persona que él nació cantando hasta Javi Verde lo cantaba bonito que es increíble un poco los cantantes que pueden cantar de esa forma si Frankie Frankie tenía un carisma y una voz tan bonita que a veces la gente se enamoraba de la voz y no se le olvidaba a todos los otros bueno todavía no lo han podido imitar ¿me entiendes? como es esa voz es una en un millón de años Franklin te consideras ser el mejor vocalista de salsa de esta generación bueno no es que me considere vaya el mejor pero que te digo una cosa sinceramente tú sabes entre acá entre los soneros todavía yo no he visto a nadie que tenga la cosa que tengo tú me entiendes una cosa vaya que yo nací con eso pero que es lo que tú tienes vamos a ver es una cosa es una cosa que te lo digo que no lo puedo ni explicar tú sabes porque una cosa entre acá que cuando estoy ahí en persona pues se lo demuestro a mi gente tú sabes no es que quiera decir que soy mejor cantante que nadie aquí tú sabes pero que te digo que todavía yo no he visto a nadie que tenga el truquito y ellos ellos saben que el truquito es que yo lo estoy hablando ¿cuál es el truco? el truquito ya tú sabes el truquito el truquito ay que bueno que bueno pero no dudas aquella sería la última producción de Frankie con la orquesta de Tommy Olivencia pues el cantante animado por su esposa había decidido volverse solista exacto yo fui la que lo hice solista yo fui la que le dije a él mira yo conozco tanta gente conozco tantos promotores conozco tantas compañías de discos y yo le dije pero aquí la gente le encantan como tú cantas a mí me encanta Frankie podía cantar la cucarachita Martín y la pegaba era una cosa increíble que todo lo que Frankie cantó todo Frankie pegó y poquito a poquito a poquito a poquito lo logramos y fue cuando grabamos el disco solista pero no solo él daba la talla de ser solista porque él tenía de verdad que Frankie cuando iba a cantar iba a él y a ellos y a ellos les detené como lo hacen como se canta con el alma y con sabor y hoy lo dudo que si ni sigan pa' arriba están diciendo lo cometan en la esquina que Frankie Ruiz tiene solista y mi vecina esté de acuerdo que es muy buena mi mercancía solista pero no solo el primer disco de su nueva etapa como cantante salió al mercado en 1985 y fue un éxito en ventas el nombre de la producción fue idea de Judith Ruiz en referencia a que si bien Frankie se había vuelto solista no estaba solo porque la tenía a ella aunque esta producción fue un éxito toda la grabación se hizo con músicos del sello TH Rothman Frankie aún no tenía una orquesta que lo acompañe incluso en su primera gira como solista tuvo que ser acompañado por Tommy Olimencia en Colombia nosotros fuimos a la primera presentación de Frankie en Colombia como solista fue fue acompañada con Tommy nosotros lo vi un show de Jimmy que están los videos por ahí y nosotros también tocamos en esa en esa gira con Tricoche a fines de 1985 Frankie encontraría por fin una orquesta que lo acompañe en Mayagüez es mi pueblo y mucha gente me conoce sabe que yo pues soy director musical de orquestas y todo entonces él no tenía orquesta a él le hacen un disco solista pero no solo y no tenía orquesta que lo acompañara entonces yo me había ido de la solución y yo decidí hacer una orquesta y esa orquesta que yo hice con músicos mayagüezanos no tenía nombre pero podíamos acompañar a cualquiera entonces decidimos fui a casa de la abuela de Frankie y cuando Frankie me vio no tuvimos ni que hablar él me dijo tú eres el hombre y me la entregó y un ensayo y empezamos a tocar y así fue y esa es la historia de cómo empezamos a trabajar luego de una serie de giras por el mundo en 1987 Frankie lanzó al mercado su segundo disco como solista Voy pa' Encima Quiero llenarte si no te hubiera sido Voy pa' Encima Imposible Amor y Quiero Verte son algunos clásicos que dejó esa producción En 1988 el papá de la salsa sacó su tercer álbum solista en vivo y a todo color este trabajo tardaría en tener la misma pegada de sus dos producciones anteriores para ese momento su voz se encontraba afectada por algunos excesos del cantante Sin embargo el punto de quiebre en su carrera ocurrió a mediados de 1988 cuando fue preso por golpear a un asistente de vuelo El cantante fue sentenciado a cuatro años a cuatro años de prisión y terminaría en la cárcel de Tallahassee Florida Tener a Frankie en prisión por tanto tiempo no era un buen negocio para su disquera TH Rodman así que se empezó a trabajar en una nueva producción el disco se llamó más grande que nunca e hizo honor a Frankie en uno de los momentos más complicados de su vida Lo que pasa es que la compañía tendía a grabar números de más por ejemplo si un álbum iba a tener diez números ellos grababan doce y guardaban dos y después en otra producción hacían lo mismo y guardaban pero esa producción porque Frankie estuvo en reclusión pero él entró y salió un par de veces pero lo que pasa era que salía bajo lo que le llaman probatoria que si él sale pero tiene que hacerse unas pruebas y si da positivo alcohol en la orina o algo así pues entonces vuelven y lo encierran y entre esa salida que él tuvo pues él iba al estudio y grababa y ponía las poses de todos esos temas esa es una de sus mejores producciones más grande que nunca En Tallahassee Frankie se rehabilitó y hasta creó una orquesta de salsa ¿Cómo era tu vida en Tallahassee? Bueno gracias a Dios olvídate me querían a mí como si yo fuera un dios pero te conocían antes de llegar allí porque eran americanos en su mayoría no 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 allí la mayoría eran latinos ¿ah sí? sí allí casi todo el compón allí había como 1300 personas y yo creo que 300 eran americanos los restos eran todos latinos o sea que muchos de ellos te conocían sabían que eras un ídolo tan querido del pueblo por eso te digo que la pasé muy bien porque me dedicaba tenía mi grupito le enseñaba mucho ¿tenías un grupo musical? sí tenía un grupito se me va a pasar si puede pero un grupito bien sabroso le enseñaba mucho ¿les permitían tener instrumentos musicales? sí claro que sí te digo una cosa eso no parecía en una prisión eso parecía como si fuera un campo comparado a otras prisiones a inicios de 1992 antes de cumplir su condena Frankie fue trasladado a una sede de los hogares CREA en Puerto Rico donde le permitían ver a su familia y tener más licencias apoyado por su productor de siempre Vinny Urrutia Frankie preparó el disco que lo devolvería a la preferencia musical Mi Libertad el tema que le dio el nombre al disco fue escrito por los compositores Pedro Azael y Lali Carrizo los arreglos estuvieron a cargo de Carlos Cuto Soto cuando se iba a grabar el tema Mi Libertad yo recibo la llamada de Vinny Urrutia Vinny Urrutia dijo sea de paso uno de los mejores ingenieros de grabación de Puerto Rico el cual estaba fungiendo en ese entonces como productor también para la compañía TH Roffin me llama y me dice Cuto necesito que me hagas un arreglo overnight de esos que tú haces overnight porque muchas veces teníamos que hacer arreglos de un día para otro nada fui recogí el tema le metimos mano se grabó y gracias al señor fue todo un éxito a Mi Libertad Frankie le impregnó su sabor característico pero sobre todo su sentimiento ese número volvió a poner al papá de la salsa en lo más alto de la popularidad hace cinco meses salió el primer número que hiciste al mercado y en tan poco tiempo llevas ciento dos mil copias vendidas bueno es así gracias por tal motivo nuestros amigos de TH Roffin están aquí con nosotros buenas noches buenas noches TH Roffin le hace la entrega a Frankie de su disco platino de la libertad esos primeros años de la década de los 90 transcurrieron con normalidad para el cantante aunque no con la misma efervescencia popular de mediados de los 80 su época estelar como se encuentra Frankie Ruiz de salud hoy en día bueno yo te digo una cosa yo no me encuentro me encuentro como nunca porque le voy a decir una cosa este si ustedes se dan de cuenta yo creo que ustedes me han visto antes y yo pesaba 125 libras y estoy en 178 yo me encuentro saludable mentalmente físicamente bueno de todo gracias a Dios en 1995 Frankie empezó a presentar complicaciones con su salud constantes dolores estomacales y una considerable pérdida de peso denotaban que algo malo pasaba en su interior el cantante había empezado a desarrollar una cirrosis hepática a causa de su adicción al alcohol desde entonces las visitas al hospital se volverían frecuentes para el cantante yo sé que para el año 96 si no me equivoco él cae enfermo en Miami en un baile y lo llevan al hospital y de emergencia porque si no se no hubiera ido lo entuban ahí fue donde pierde la voz porque el tubo le raspó las cuerdas vocales a inicios de 1997 Frankie se alejó de los escenarios y empezó a hacerse cargo de su salud realmente él lo tuvo mucho tiempo callado yo inclusive no lo sabía inclusive a mí me dieron que una vez en Nueva York y estamos hablando como para el 95 96 viene y me dicen que él estaba teniendo dolores estomacales y que una vez tuvo que bajarse la tarima por un dolor que tenía en el estómago yo no sabía que él tenía ese problema hasta que un promotor que vendía Frankie antes que me estaba vendiendo para ese tiempo para conmigo me explicó lo que él tenía y me dio este hermano tiene cirros y hay que hay que buscarle para poder a ver si le le hacen una operación para ponerle un nuevo hígado ese año los médicos le confirmaron que su cirrosis hepática estaba en estado avanzado con este diagnóstico se esfumó la esperanza de Frankie de tener un trasplante de hígado que le salvara la vida su cuerpo no resistiría la operación para para 1998 Frankie ya se había convertido al cristianismo aunque no poseía la voz que lo inmortalizó decidió grabar algunas canciones además participó en la grabación del tema una cara bonita de su hermano Viti Ruiz siempre he sido preguiente en papá Dios yo tenía fe de que papá Dios lo sacara de eso pero él me decía si yo no puedo cantar mejor quiero que papito Dios me lleve y él decía no te apures que Lázaro tuvo cuatro días y papá Dios lo levantó y a ti te va a devolver esa voz de nuevo porque fuimos un doctor de la garganta y el doctor le dice que si no se operaba no iba a recuperar la voz y lo único que iba a recuperar un 60% y eso lo traumatizó sin embargo cuando él me hizo la dirección vocal de la producción cara bonita yo quise animarlo y cuando él me está haciendo el coach vocal como nosotros lo decimos cuando veo él está al lado mío de la cabina él quería cantar y yo eso me rompió el corazón y yo mira vamos a grabar vamos a hacer un dúo en los sonidos yo sé que tú no puedes cantar conmigo el tema porque estás estás filmado con otra compañía pero habla conmigo en el tema y hacemos un dúo en los zoneos y eso y eso lo animó a grabar vuelvo a nacer la última aparición pública de Frankie fue el 11 de julio de 1998 en un homenaje que se le hizo en el Madison Square Garden de Nueva York entre algunos de sus colegas estuvieron los hermanos Moreno Héctor Tricoche y su hermano Viti Ruiz yo sí estuve en la última presentación que hizo en el Madison Square Garden cantó el hermano canté yo y cantamos unos cuantos no me acuerdo ahora mismo no me acuerdo de los nombres pero sí yo estuve increíble para mí yo no olvido de eso nunca él me llama mi hermanito Costa Gracia eso yo nunca lo olvido hermano mi mente durará para siempre los últimos días de su vida Frankie los pasó al lado de su familia su padre Frank Torresola también estuvo acompañándolo estábamos todos y pudimos estuvimos ahí hasta que los ojos se le fueron cerrando poco a poco y el aliento se le fue apagando la vida de Frankie Ruiz se apagó el domingo 9 de agosto de 1998 a las 11 y 40 de la noche en el University Hospital de Newark tenía 40 años de edad voy a poner el día libre mañana el trabajo para estar aquí y hoy estoy hasta que se cierre aquí hay que decirle adiós al hombre era grande y el dolor tú sabes uno es hombre y tratas con eso pero perdimos uno de los buenos Frankie Ruiz es un símbolo una leyenda siempre va a estar en los corazones de nosotros aquí estamos celebrando aquí con Frankie junto aquí la música lo que él quería que estuviéramos alegres disfrutando y llevándolo en el corazón para mí todavía está vivo tú sabes es difícil creer que está muerto ahora pero para mí todavía está vivo y seguiría vivo yo no te puedo explicar esto ha sido algo apoteósico algo fuera de lo normal fuera de lo común la gente se han desmayado esperando la fila para entrar gente haciendo camping desde anoche para entrar aquí a la funeraria y eso es un orgullo ser el hermano de Frankie Ruiz nada más no me importa que yo cante porque él no va a beber de otro Frankie Ruiz jamás en la vida cinco días después de su muerte su cuerpo fue llevado a Mayagüez Puerto Rico para ser despedido por su pueblo después de siete días de lo que se podría llamar una procesión que comenzó en el Bronx y luego Puerto Rico el cadáver de Frankie Ruiz hoy es velado y sepultado finalmente el domingo 16 de agosto de 1998 Frankie Ruiz fue enterrado en el cementerio Fairlawn de Nueva Jersey Frankie no solo dejaba un vacío en la música también en el corazón de quienes conocieron su lado más humano sí, no bueno la humildad se le salía se le salía fuera afuera por los poros cuando iba a tocar mi pueblo y llegaba a casa y de casa se iba para allá para la plaza ¿me entiendes? siempre llegó a casa el mejor recuerdo era que no importa donde Frankie estuviera fuera en Perú Colombia Panamá Venezuela en la China donde fuera Frankie siempre era una persona muy familiar aquí siempre llegaba a nosotros lo que eran en las crismas en los años nuevos el día de acción de gracia el día de Halloween le encantaba vestirse con los niños yo lo recuerdo a él imagínate con mucho sentimiento con mucho sentimiento con mucho sentimiento y con mucho y con mucho amor el servicio se ha efectuado como ustedes querían con música el público ha llegado centenares de personas han entrado por esas puertas es cierto esa fue una de sus últimas peticiones que él me hizo a mí antes de morir y me dijo que él quería que se recordara su nombre y yo le dije de qué manera que se recuerde tu nombre él me dijo a mí que siempre recuerden que fue el papá de la salsa segundo el tártaro de Puerto Rico y tercero el cano de la ciudad de Paterson de la ciudad 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 Gracias por ver el video.